Yo he compartido la imagen de una obra, a ver si me ponen esa imagen de esta obra para invitar a la gente de una vez a que la vean. Es una obra que estará la próxima semana en Cartelena, vamos a ir a verla. Aquí tienen ustedes, como si pasara un tren. Como si pasara un tren, yo tengo a la magistrada, literalmente magistrada, Yocauris Morales, que ella es Susana, la madre de Juan Ignacio en una obra, en esta obra, y Angeli Matos, yo le pongo el acento donde no iba Angeli Matos, actriz y cantante dominicana. Ella es Valeria en la obra Como si pasara un tren. Magistrada, tomando en cuenta que hay una jueza aquí, yo digo esto es algo serio, esto va a mandar un mensaje serio, ¿cierto? Así es, así es. Díganos de qué se trata. Bueno, esto es una obra inclusiva que trata sobre una familia disfuncional a causa del abandono de la madre por parte de su esposo en ocasión de que ha tenido un niño especial. Nosotros queremos, con esta obra, Queremos Como Soy, ha querido impactar la familia dominicana y mandar un mensaje claro, un mensaje claro hacia la inclusión. Así que hacemos un llamado a todos los dominicanos y dominicanas a que se monten en el tren, en el tren de la inclusión. Es el objetivo principal que tiene esta obra, que la familia dominicana pueda verse reflejada en cada uno de su logística familiar y que pueda entender los cambios que tiene que hacer para lograr montarse en el tren de la alegría, en el tren del amor, en el tren de la libertad. Y bueno, como menciona, el tren de la alegría, aquí tenemos una actriz con la guitarra en la mano. ¿Qué podemos esperar en esta obra? Bueno, el personaje de Susana es una madre sobreprotectora. Entonces ahí entra mi personaje que es Valeria, que viene de visita a la casa por un tema que ya lo descubrirán en la obra, pero que revoluciona un poquito la mente del personaje de Juan Ignacio, que es interpretado por Luis Oscar Villanueva. Él es un actor inclusivo y bailarín también. Entonces todas estas ideas de que él puede solo, motivado por esta canción que voy a interpretar, hacen que él entienda que el mundo no se limita a esas cuatro paredes de la sobreprotección de mamá, sino que él tiene sus propios deseos y puede subirse a un tren y hacerlos realidad. Y vamos a escuchar la canción en breve. Solo quisiera apuntar para poder escuchar la canción ahora. Magistrada, díganos las fechas, los lugares donde tenemos que ir. Para que todo el mundo, por favor, vaya y apoye esta obra. 29 y 30 de septiembre y primero de octubre en el Teatro Lope de Vega. Anótelo. En el Teatro Lope de Vega en Novocentro. Ahí estaremos con esta obra como si pasara un tren. 7, 8, 7 de la noche el domingo. Única función a las 7 de la noche. Las demás funciones serán a las 8 de la noche. No se lo pierda. ¿Cómo se llama la canción? La canción se titula Súbete. Súbete al tren. Claro está. Y está en todas las plataformas digitales. También. Quiero invitar a las personas a que la escuchen, que vayan a Spotify, a YouTube y puedan aprender, se la aprendan, se la cántenla con nosotros. Vamos a ver si yo tomo el ritmo. Vamos a ver si es posible, señores. Desde que te vi supe que sería así. Nos compré un boleto para sonreír. Todos esos destinos que te describí. Si te subes al tren, no podrás vivir. No te puedes resistir. El universo no tiene fin. Tienes que salir de aquí para el mundo descubrir. Súbete al tren que te lleva y trae, que te lleva y trae, que te lleva. Súbete al tren que te lleva y trae, que te lleva. Sentarse a la ventana suele ser ideal. Ves mejor el paisaje, sé que te va a encantar. No te puedes resistir. No te puedes resistir. El universo no tiene fin. Tienes que salir de aquí para el mundo descubrir. Súbete al tren que te lleva y trae, que te lleva y trae, que te lleva. Súbete al tren que te lleva y trae, que te lleva y trae, que te lleva. Un aplauso de la gente aquí. Bueno, tú también eres cantante, actriz y cantante. Tuve la oportunidad de poder interpretar una canción escrita por mí, compuesta por mí y actuar el mismo personaje. O sea que fui afortunada de tener esa oportunidad de hacer un trabajo integral. Y me encanta ver a una magistrada que realmente, señores, está en los tribunales de la República. Así es. O sea, es verdad, ella no es que dijimos magistrada por decir magistrada, es que, porque aquí le ponen título a la gente, ustedes le dicen, de repente le dicen doctor, sincero doctor. Pero usted es magistrada de los tribunales de la República, pero ella en su tiempo libre participa en estas cosas. Y qué mejor porque está mandando un mensaje. Recuérdele la fecha a la gente. 29 y 30 de septiembre y primero de octubre. Como si pasara un tren. La obra que te va a llevar a soñar, a cambiar y a tener una familia como debe ser. Muchísimas gracias a ustedes por esta propuesta. Vamos a ir a apoyar esta obra. Vamos a tener más datos en nuestras redes sociales. Y nos podemos ir con los acordes de tu guitarra. Por cierto, agradeciéndoles a ustedes la fenomenal compañía de este día. Mañana nos encontramos aquí a las 11 de la mañana. Gracias. 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 Gracias.